Hola, Beruska, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio, ¿cómo estás tú? Por aquí, tempranito es por aquí, tempranito es por acá. Sí, señor, por allá es muy temprano. Beruska, qué placer poder conversar contigo. Sé que mucha gente te admira, te ha aprendido, o mejor dicho, te ha conocido de un tiempito para acá, pero sé que tienes mucho tiempo en esto del mundo de la música. Beruska, y bueno, de verdad que muy contento de lo que fue tu participación en este show. A través de ese show fue que te pudimos conocer muchos, pero otros que ya te conocían, ¿no? Pero bueno, cuéntame, antes de empezar con toda esta conversación, cuéntame un poco de tu vida de emigrante, qué tiempo tienes en Perú. Mira, yo primero que nada feliz, contenta de poder estar contigo. Mira, para mí es un placer, un honor poder conocerte. Ya que te digo desde que mi mamá me trajo al mundo, prácticamente. El noticiero. Estoy viendo aquí en live, pero súper así. Dios mío, estoy viendo a serio. Qué linda, qué linda. Gracias. Y nada, yo tengo cuatro años viviendo aquí en Perú. Cuatro años viviendo acá en Perú. Vine a cantar, me trajeron a cantar por un día. Llegué un sábado para irme un lunes, pero el día que me tocaba regresarme a Venezuela, mi papá y mi mamá me llamaron para decirme, mira, ¿sabes qué? No te regreses. Esto se puso color de hormiga. Hija, bueno, vamos a tratar de resolver esto, pero se me queda ya. No se venga para Venezuela. Y ahí se me puso la cosa chiquitita porque estaba sola. Yo no tenía planificado quedarme. Yo estaba cantando en la orquesta latino-caribeña. Justo en ese momento estaba haciendo cosas con el maestro Alfredo Naranjo. O sea, tenía mis cosas en Venezuela, musicalmente hablando. Tenía mis cosas bien bonitas allá. Y me tocó desde la nada. Desde cero empezar a trabajar en otras cosas que no tenían nada que ver con la música. Pues cuéntame, cuéntame, cuéntame acerca de eso. Porque yo sé que, a ver, tu historia es como la de muchos, Beru, pero de pronto puede ayudarnos a entender un poco lo que significa ser migrante. ¿Te tocó hacer cosas diferentes a la música? Claro que sí. Me tocó trabajar en casas limpiando. Me tocó trabajar en restaurantes. Me tocó trabajar en carguaz. Me tocó repartir volantes en la calle. Me tocó vender empanadas con mi hermana en la calle y café con mi hermana. Me tocó, mira, te mando para tal lugar y tú puedes ir a hacerme esta encomienda. Entonces yo, en bus, en bus, en bus, en bus, de un punto al otro, en bus, del sur al norte, en bus. Dios. Y mientras tanto, la música, Beru, ¿qué pasaba? Nada. Por tu mente, mientras hacías todo esto, tú decías, bueno, tengo que vivir, pero, ¿cuándo canto? ¿Cuándo canto? Esa era la pregunta del millón. Yo le decía a mi hermana, pero es que esto, este varina de otro costal, yo te metí en camisas de once varas, ¿cómo hago para volver a lo mío? O sea, yo trabajaba porque tenía que ayudar a mi familia, a mi mamá, a mi papá en Venezuela. Y primero duré ocho meses aquí sola, mi hermana estaba en Colombia y tuvimos que, mira, vamos a unir fuerzas, vamos a unir fuerzas, vamos a un lado, por este lado, pero guerreándola duro, ¿no? Entonces, cuando llegó mi hermana aquí, o sea, mi hermana que cocina maravilloso, agarramos una plaza por aquí cerca, donde nosotros vivimos, y ahí habíamos un grupo como de 50 venezolanos. Ok. 50 venezolanos, con una mano adelante y otra atrás. El que no vendía caramelo, vendía chocolate. El que no vendía, aquí hay un dulce que se llama alfajor. El que no cantaba en los buses. El que no, bueno, ayúdeme que... Tengo las manos arriba, no tengo nada. Y nosotras vendimos su empanada y su café. ¿Empanada de qué? Empanada de pollo, empanada de carne molida, miren eso, eso era, eso era, bien bonito fue la experiencia, ¿no? Porque cada uno traía también ese pesar, cada uno traía la historia, y todos, cuando lloraba uno, llorábamos todos. Cuando lloraba uno, el problema de uno se convirtió, se convertía en el problema de todos. Pensábamos cómo ayudarnos, para solucionar, mira, no tienes, llegó el invierno, no tenemos cobija, no tenemos heredón, no tenemos, vamos a, mira, pregúntale a la señora ya si no tiene una, pregúntale al señor, ajá, cómo podemos reunir para comprarte a ti, mira, está haciendo mucho frío, cómprate, este, una chaqueta que te abrigue, de verdad que fueron momentos durísimos. Durísimo. Y mientras tanto, yo en la música, este, hubo una amiga que me dijo, mire, vamos a preguntarle a tal persona, a ver si te puede ayudar, ¿no? Esa persona se llama Alberto Vale, un señor peruano que aquí se ha convertido como en mi padre, realmente, porque desde que le toqué la puerta de su oficina, hasta hoy, no me ha dejado sola. Qué bien. No me ha dejado sola. Siempre, siempre Dios nos manda ángeles, ¿no? Sí, no, definitivamente él es un ángel en nuestra vida, no en mi vida, sino en la vida de mi familia, sino en la vida de mi familia, de una u otra manera, siempre he estado dándome un consejo, siempre he estado, y mira, si no, si no me salen, mira, Veruca, no, no hay nada en la música, se salió a trabajar en un call center, bueno, negrita, vamos, agarre su teléfono y responde llamada. Para adelante, para adelante. Hasta la noche, sentada respondiendo llamadas, vendiendo productos, o sea, dándole duro, mira, negrita, que te tocó trabajar en el zoológico, vámonos para el zoológico a trabajar, qué sé yo, de zoología, o de nada, pero igualito, vamos, yo no escuchaba, no sé, pero bueno, yo me crié en el campo. Claro, exacto, la experiencia viene de allí. Ahí, claro, ahí tenía todo mi selva, ahí tenía todos mis animales, y yo decía tranquilo, que ahí, bueno, de una cosa u otra, con algún animal me voy a encariñar, y las cosas se van a, y así fueron pasando los días, y la música fue fluyendo, fue fluyendo, pude hacer mi formato musical, empecé a cantar boleros, empecé a hacer mi orquesta de salsa, la gente empezó a conocerme un poquito más, y así, y así, ganándome la vida, un día, los fines de semana, mira, hay un matrimonio, bueno, vamos a cantar un matrimonio, mira que hay un novenario, un novenario, vamos, uy, voy a cantar, no, no importa, vamos a cantar música criolla, yo no sé cantar música criolla, aquí no, apréndete este tema, este solito nada más, bueno, vamos a cantar, y así, sucesivamente Sergio. Bueno, pero, fíjate tú, esa constancia, y esa perseverancia, te dio, esa gran oportunidad, ¿cómo viste tú, ese momento, en el que, fuiste seleccionada, o por lo menos, viste ese paso, para estar presente en este show? Mira, este, lo hice, primero lo hice, yo no lo quería hacer, yo no lo quería hacer, porque el tema este de las cámaras, y estar para un escenario, eso no, no, yo decía, yo no quería estar ahí, yo no sé nada de eso, yo iba con Alfredo Naranjo, en Venezuela, lo acompañaba a sus entrevistas, pero muy diferente, es estar en una entrevista, que es cortito, ¿verdad? Y no sé qué cosa, no sé qué cosa, rapidito, y chao, no veo a más nadie, durante no sé cuánto tiempo, hasta que salgo de entrevista, yo decía, en ese concurso, yo voy a tener que estar, metida ahí todo el tiempo, y yo no sé cómo es eso, y yo le decía a mi hermana, y yo le decía a ella, pero cómo voy a hacer, me decía, no, tú dale nada más, que en el camino tú vas aprendiendo, mi hermana, ella tampoco sabe nada, y yo dice, ando, pero no vas a ser tú la que va a estar ahí parada, voy a ser yo, ¿no? Tranquila, hermana, que el que anda con Dios, lo salva la providencia, como decía mi madre, ¿no? Y yo, sí, está bien, con eso me vas a ganar, y tenía a mis amigos atrás, anda, Beruja, mandé el video, mi amigo Alberto decía, negra, pero mandé el video, tranquila, que nosotros te apoyamos, hasta que mandé el video, mandé mi video, con mi canción, con los ángulos exactos, no sé qué, quedé en la cuestión, y fue maravilloso, porque en el, en la audición, Fade to Fade, o sea, la canción duraba por decir un minuto, y canté 20, 20 segundos, o sea, ya, quedaste, y yo, ¿cómo así? Pero no he terminado, no, ya, usted pasó este filtro, viene el otro, y yo, ajá, pero qué día, no, tiene que estar tal día, tal hora, no sé qué cosa, pasa el siguiente filtro, entonces cuando viene la audición a ciega, y yo, Dios mío, y ahora, y si no voltea a nadie, ¿qué voy a hacer yo? No, hermana, yo creo que yo no voy a ir, usted tiene que ir, porque ya usted asumió la responsabilidad, usted va a estar ahí, usted tiene que representar a su familia, ella ni siquiera, ella ni siquiera pendiente, y que Venezuela, no, nosotros, tu familia, estamos contigo, usted lo va a dejar, dale para adelante, y nada, me tocó pararme en ese escenario gigantesco, y apretarme en los pantalones, y decir, bueno, si no es ahora, no es nunca, no va a pasar nunca, y con mi sorpresa, voltearon los cuatro, entrenadores, y fue maravilloso, fue maravilloso, desde ese momento, hasta ahorita, una experiencia, pero, maravilloso, sin duda alguna, y te ganaste el cariño, de muchísima gente, ya no solamente los venezolanos, sino te ganaste el cariño, de muchísimos peruanos, que, que grato, no, que grato para ti, además, saber que, con la música, puedes llegar a tanta gente, Berusca, sí, a unir masas, a decir una vez más, que la música, no tiene, ni color, ni bandera, ni fronteras, ni nada, que ver con la política, nada, la música, es un lenguaje universal, donde todos, nos podemos comunicar, de una manera, tan bonita, y tan directa, y tan especial, o sea, puedo hacer, como puedo cantar, un tambor culepuya, como puedo cantar, una música, del folclor, este, peruano, o hacer música negra, o sea, de verdad que, la música, para mí, para mí, o para lo que, yo quiero expresar, con mi canto, para mí, ese es el hilo conductor, de lo divino, a nosotros, lo terrenal, muy bien, a lo que estamos aquí, en esta, en este, en este pequeño espacio terrenoso, nosotros somos así, chiquititos, pero la música es infinita, y eso es lo que nos une, que bonito, es verdad, tienes toda la razón, uno no tiene ni idea, de la dimensión, de lo que significa, lo que puede significar la música, yo no soy músico, pero amo la música, y me encanta, escuchar música, de todo tipo, y bueno, y escucharte a ti, también, uno siente algo, muy especial, no solamente, por tu voz, tan torrente, tan fuerte, que tiene, que es espectacular, sino por la manera, también, de presentar tus temas, yo te veía, en muchas ocasiones, que te pude ver, claro, yo no te veía en vivo, porque recuerda, que yo estoy en otro país, y bueno, veía un poco, los extractos, de lo que publicaban, a través de, de las redes sociales, y yo decía, esta chica, tiene esa salsa, en la sangre, esa música caribeña, la sangre, no, no, no lo crees tú, Beruca, sí, sí, yo, yo, yo también lo creo, yo también lo creo, es que, en mi familia, no hay músicos, no hay músicos, por ejemplo, ejecutante de algún instrumento, no, por lo menos, yo lo conozco, si, si existe alguno, bueno, bienvenido, no sé, bienvenido, a este clan musical, no, este, pero, en mi familia, lo que hay, es gente parrandera, gente que le gusta, la pachanga, desde mi abuelo, los cuatro, los papás de mi papá, y los papás de mi mamá, o sea, en esas casas, humildemente, en mi pueblo, ahí es que se hacía, ahí se hacían las fiestas, claro, la rumba, llegaba a carnaval, en la casa de mi abuela, había, al frente de la casa de mi abuela, había una cancha de bolas criollas, entonces, tú te podrás imaginar, que ahí llegaba toda la gente, y mi abuela, mi abuela vendía, las bebidas, tus bebidas de ellos, en el momento, no, aquí, en la casa de Virgilia y Tereso, para allá es que van, venían, este es el día de las madres, los papás de mi, de mi papá, hacían, qué sé yo, una verbena, en el patio de su casa, que era gigantesco, donde había mata de coco, naranja, pumarrot, y ahí se, se concentraba la comunidad, a celebrar, su día de las madres, y la pasaban genial, pero era en la casa, de la señora Andrea, y el señor Luis, eso era mi abuelo, y ahí formaban, esa pachanga, que no bailaba ahí, no bailaba, en ningún lado, y llevaban, llevaban los conjuntos musicales, en aquel momento, mira, fíjate tú, los conjuntos musicales, llevaban joropo, joropo tuyero, a mis abuelos, les gustaba mucho, el joropo tuyero, entonces, yo veía eso, esa alegría, en mi casa, veía esa alegría, y me contagié, hasta ahorita, bueno, es que se te nota, se te nota, porque eres así, eso, alegre, simpática, con energía, es rico, es rico conversar contigo, además que, bueno, yo tuve la oportunidad, además, una ocasión de ir a Barlovento, y en verdad, aquí en Barlovento, hay fiesta todos los días, es una zona, donde los tambores suenan, desde que casi que amaneces, hasta que te acuestas, ¿no? Está todo el tiempo ahí presente, y por supuesto, como dices, todas esas parrandas, están allí, ¿cómo lograr, que otra gente, que no es de tu, digamos, de tu entorno, de tu nacionalidad, entendiera tu música, Berusca? No sé, en serio, yo creo que yo, la música la canto, con tanto amor, y con tanta pasión, que, o sea, yo lo dejo todo, yo, yo no, yo, en cualquier escenario, sea por más chiquitito que sea, por, por muy poquita gente, que haya, viendo, lo que yo estoy cantando, oyendo lo que yo estoy cantando, o sea, yo, trato de, de decirle mi sentimiento, a través de mi canto, de alegría, de sacarle una sonrisa, si tengo que abrazarlo, lo abrazo, ¿sabes? Porque son emociones, que, que uno tiene que, dejar que fluyan, y así soy yo, así soy yo, en, en mi vida, yo soy así, y así, en la tarifa, yo, mira, hay que guarachar, hay que guarachar, párate, vamos, vamos a pasarla bien, vamos, contagiate, que la vida, tenemos momentos malos, sí, tenemos momentos malos, pero cuando llegue el momento de disfrutar, vamos a hacerlo, porque no sabemos si tenemos otra oportunidad, de disfrutarlo nuevamente, entonces, eso, eso es lo que trato, ese es el mensaje que trato de llevar, cada vez que voy a cantar, y creo que, creo, para mí, creo que, o sea, ese es el click, esa es la conexión que existe ahí, y la gente se siente, súper bien, súper bien, cada vez que, que nos vemos por ahí, en la tarima que cantamos. Avanzaste muchísimo, en, en este show, en este programa de televisión, llegaste hasta el final, o sea, hasta el cierre, hasta la última, representación, eh, si te pasó por la mente, que ibas a ganar, Veruska, hasta el último momento, no, no, ok, hasta el último momento, no, no, porque, no, yo, en cada presentación decía, voy a dar lo mejor, si avanza, bendito sea Dios, bendito sea Dios, y voy a hacer que mi gente, se lo disfruto, como me lo estoy disfrutando yo, y así fue, que es lo más bonito, el pensamiento de competencia, nunca ha estado dentro de mí, nunca, ni, ni en lo que sucedió, con este programa, ni anteriormente, con lo que yo venía haciendo, ni en mi vida, yo siento que mi competencia, soy yo misma, que todos los días, tenemos que levantarnos, con esas ganas, de ser mejores personas, con esas ganas, de ser, por ejemplo yo, ser mejor cantante, aprender más, tratar de, entender más a la gente, o sea, eso, nunca vi, a mis compañeros, como, no, que yo tengo que hacer, lo mejor, que mi compañero, claro, yo voy, yo voy, con lo que yo tengo, aquí en el corazón, y si la gente, y si la gente, le cala a eso, bendito sea Dios, vamos para adelante, en lo que viene, Rumbi, Sandunga, con todos los hierros, así es, así es, pero ganaste muchas otras cosas, a pesar de no haber ganado, como tal, ese concurso, que viene ahora, para ver Oscar, mira, si gané muchas cosas, gracias, gané una amistad bonita, con casi toda la gente, de ahí, desde el señor, que adelante en la puerta, buenos días, buenos días, mi amor, como está, buenos días, a todos los chicos, de producción, a todos, absolutamente todos, y eso es bonito también, los entrenadores, excelentes, todos, Daniela, maravillosa, Noel, ese es un alma, que yo, mire, por Dios, qué te puedo decir, ese hombre es de otro planeta, así, tal cual, la humildad que tiene, Noel, es una cosa, bárbara, o sea, es un caballero, que ha hecho con su música, que su música, sea universal, ha recorrido el mundo entero, no sé, qué cantidad de cosas, musicalmente, ha hecho, y te trata como que, si eres parte de su familia, te da un consejo, te dice, mira, se deben hacer las cosas así, o mira, lo estás haciendo excelente, o mira, sabes qué, dime tú cómo se hacen las cosas, porque yo no sé, a ese nivel que tiene Noel, de verdad que me quedé sorprendida, con eso, me invitó a su concierto, este 29, en el Canut, este, yo estoy súper contentísima, con eso, también vamos a hacer, un disco, o sea, vas a cantar con él, en escena, sí, voy a cantar con él, en su, en su, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, bueno, efectivamente, como decía, ah, se va a hacer un disco, con Noel también, qué bien, claro, por eso, comienza un nuevo camino, se abre, muchas, un nuevo panorama, para Veruska, y, y me enorgullece, poder decir que eres de nuestra tierra, además de una tierra muy querida, como lo es Barlovento, gracias, por, por, por darnos esos, esos instantes tan bonitos que nos diste, y por todo lo que viene por delante, Veruska, que, 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 que bueno, que bueno saber que, que bueno que efectivamente con la música estás llegando a muchísima gente, eso es lo más importante. No, gracias, yo, yo me siento muy agradecida con todo, con todos ustedes, que estuvieron allí pendientes, mandándome eso, me, todavía tengo mensajes de que no he logrado responder, he, he tratado de, de uno a uno, muchas gracias, no sé qué, no sé cuánto, fue, 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 fue masivo todo esto, yo no me lo esperaba de verdad, de humildeme, se lo digo de todo corazón, no pensé que esto, fuese a tener este, esta, este nivel masivo así, de mis hermanos venezolanos, que están en diferentes partes del mundo, mi familia en Barlovento, eso fue, mi, todo el mundo sabe que Venezuela se va a la luz, ¿verdad? En mi pueblo mucho más, en mi pueblo mucho más, cuando se iban en la balsa, que es mi pueblo, y se iban al, al pueblo de Bexayda, que se llama El Clavo, a la hora, mi programa, se agarraba un carro, y toda la gente se iba, va al pueblo, de Bexayda, vamos a ver programas, que no sé qué, no sé, eso, eso fue, wow, Beru, que bonito, vale, uno se emociona, porque imagínate, es que no te imaginas, todo lo que puedas llegar a, 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 a generar, fíjate tú, o sea, moviste todo un pueblo, sí, 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 tal cual, tal cual, qué bonito, vale, qué nota, fue un mar de emociones, pero divinísima, este domingo, este domingo, ellos van a, a seguir celebrando, porque, fue un tercer lugar, muy merecido, van a, con su música, con su orquesta, también allá, mira, mi gente de mi pueblo, le agradezco muchísimo, tanto amor, por, porque me vieron nacer, y me vieron crecer, y sabemos lo difícil que es, salir de allí, y que ahora, ellos me vean a través de la pantalla, yo creo que no sé, este, no sé, claro, estás representándolo dignamente, como tú decías al principio, no solamente, bueno, por supuesto Venezuela, y tu familia, que es lo que te decía tu hermana, sino tu pueblo, tu pueblo allá, pues, qué, qué, qué bonito, qué bonito ese, ese apoyo, y qué bonito ese, ese cariño, Veruska, bueno, sabremos más de ti, próximamente, claro, tendremos más noticias de Veruska, por cierto, a seguir a Veruska, aquellos que no la siguen, a través de su cuenta en Instagram, que es, arroba, la Verus Verdu, pues, la cuenta de, de Veruska, pero no puedo cerrar, sin que no me deje de cantar algo, yo sé que es muy temprano, pero los artistas no cantan tan temprano, pero por lo menos, un extracto, de alguna de tus canciones, de las que cantaste, o de las que te guste, no sé, algo, algo me tienes que cantar, puedes, vamos a, vamos a hacer un viernes romántico, vamos a hacer un viernes limonero, por supuesto, sabor a mí, me gusta sabor a mí, sabor a mí, me encanta esa canción, mira, está bien, me hace cantar tempranazo, está bien, está bueno eso, mira, más o menos dice así, tanto tiempo disfrutamos, de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí, si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazar, y conversar, tantas vidas yo te di, que por fuerza tienes ya, sabor a mí, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos, muchos más, yo no sé si tengamos, la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás, sabor a mí, ¡Bravo, Beru! ¡Qué nota, qué belleza, qué sabor, también, chino, tempanito, qué rico, de verdad, Beru, cuéntame, tu disco va, por supuesto, en esta onda, caribeña, me imagino, este, son canciones conocidas, o hay algo nuevo, en lo que estás preparando, bueno, Dios me dio el don también, de componer, tengo, tengo, tengo la plumilla ahí, y obviamente, caribeño, porque, eso, eso va, eso está acá, eso está acá, en la sangre, y, para seguir llevando alegría, obviamente, quiero hacer algo de mi folclor, de mis, tambores, o sea, quiero resaltar, mis raíces, un poco, y, y nada, o sea, hacer un poquito, hacer una fusión, un poquito de todo, y, que la gente se disfrute, lo que, ese material, que lo voy a hacer, con mucho amor, y con mucho cariño, para todos ustedes, próximamente, va a ser mi concierto, mi concierto, después del, de esto, de la, de la voz, del concierto, la gente que está, que te ve, que está aquí en Lima, el 24 de septiembre, en el centro de convenciones, Bianca, voy a estar con mi banda, y con unos amigos invitados, ahí, súper chévere, vamos a hacer música, qué chévere, qué bueno, ya lo saben, aquellos que están en Perú, para que la vayan a ver, este, igualmente, por supuesto, a disposición, en mis redes, para publicar, lo que quieras, con muchísimo gusto, para mí, es un placer, poder ayudarte, en lo que, que a mi alcance, para seguir, dando a conocer más, acerca de lo que se hace, en el mundo, con talento, como el tuyo, así que Dios te bendiga, Veruska, gracias por esto, esta bonita entrevista, que me has permitido, darle a nuestros amigos, que nos ven día a día, recuerden seguirla, arroba, es, arroba, la Verus Verdu, arroba, la Verus Verdu, Verdu, por el día, la pueden seguir, gracias, Veru. Gracias a ti, bendiciones, y muchos abrazos, súper encantado, de conocerte, hablar contigo, y saludo a toda tu gente, que te sigue también, los quiero muchísimo. Fuerte abrazo, gracias, gracias a Veruska, a Verdu, Gracias,